Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, en esta noche vengo a tu lado para que me bendigas con tu presencia. Escucha la voz de mi corazón, esa que muchas veces se apaga porque tiene miedo de que no aceptes lo que me pasa. Me enseñaron mal a tenerte miedo, a esperar castigos de ti, y realmente lo único que he recibido hasta hoy son grandes bendiciones, incontables muestras de tu amor que sobrepasan mi inteligencia, mi capacidad de comprensión, mi lógica humana. Gracias por la felicidad que pones en mi corazón. Gracias por llenarme de motivos para ser feliz. Te entrego todo lo que soy, para que me llenes más y más, para que donde habita el pecado, ahora sobreabunde tu gracia, que donde hubo tristeza, ahora esté lleno de tu alegría. Gracias con todo mi ser, desde lo más profundo de mi corazón, porque me sobran razones para dar gracias, porque me manifiestas un amor a prueba de todo. Confío que en este día, nada me apartará de tu presencia, y que podré levantar mis brazos, en señal de quien todo lo ha conseguido, y lo celebra. Sana las heridas de mi corazón, por falta de aceptación y amor. Te pido que invadas todo mi ser con tu presencia de amor y de poder, para estar preparado para construir un día de bendición y prosperidad para mí y para los que amo. Gracias Señor, por la valentía que le has dado a mi corazón, por convencerme de que puedo dar la lucha, porque me has sostenido en medio de las batallas, porque cuando tuve miedo, cuando me creí perdido, cuando ya se me agotaba la fuerza, ahí estuviste para darme ánimo, para recordarme que podía dar un paso más. Sé que te quedarás porque nunca te has ido. Sé que darás el alimento a mi vida, que me darás de beber el agua que salva, y me arroparás con tu amor, cuando creas que todo está perdido. Aleja de mí todo mal pensamiento. Llévate lo que no me conviene, lo que podría apartarme de tu bendición. Quiero pedirte que mientras duermo, tú sanes mis oídos, para que no se cierran a escuchar tu palabra. Toca mis labios mientras duermo, para que estén puros y sanos, pudiendo comunicar el amor que me tienes. No me voy a dejar vencer por la adversidad. No le voy a dar poder al negativismo. No le voy a dar espacio a la desesperanza. Me mantengo firme porque creo en ti, porque sé que abrirás caminos, que me llenarás de todo lo bueno que tienes. Siempre quiero terminar el día en tu presencia, y entregarte todo lo que me inquieta. Sé que tú estarás cuidando y protegiendo mi sueño, y el de mis seres queridos, porque queremos estar estar felices y en paz, unidos por tu amor. Estoy convencido de ti, y sé que tú lo estás de mí. Por eso te doy gracias, y voy a actuar conforme a esta confianza. Duermo feliz y sereno en tus brazos. Te amo, y confío en ti. Nunca te apartes de mi lado. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño, de darle vida al día que fenece. Convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora en justa, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.